Sé lo que significa que una casa tenga un mejor espacio porque la casa no solo es cemento, varilla, bloques y grábala la casa es el espacio que compartimos con nuestros seres queridos es ese pequeño pedazo que compartimos con las personas que más queremos y es lo que estamos empujando nosotros ahora con este evento estamos arrancando pisos para 5 mil familias en Baja California y estamos comenzando aquí en esta zona en este lado de la parte de Hermosillo y de muchas localidades así que decirles que estamos para eso en Cedesol en cada uno de los programas eso es lo que estamos buscando que podamos tener una mejor calidad de vida y me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos con el piso firme pues ya son menos enfermedades, infecciones y todo eso más limpieza y pues para mí me cambia definitivamente me cambia todo por completo aquí en el ejido Hermosillo arrancando lo que van a ser 5 mil pisos en Baja California en este programa que está empujando el presidente Calderón que es el programa de piso firme que ayuda mucho en el mejoramiento de vivienda y bueno pues aquí estamos en la casa de Teresa son 7 hijos y bueno pues estamos arrancando simbólicamente aquí con ella este programa